Y aquí continuamos en la tertulia de Canal 10, empezamos el tiempo de la entrevista, ya les habíamos dicho que íbamos a hablar con el nuevo consejero de diversidad y participación ciudadana del Cabildo Insular de Tenerife, vamos a saludar a Nauset Gugliota. Nauset, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido consejero. Buenos días, buenos días. Es que como nos repiten, pues nosotros decimos esto de buenos días, buenas tardes, buenas noches. Consejero, antes que nada, un agradecimiento infinito por haber atendido a nuestra invitación y estar hoy aquí en nuestra casa, en Xanadub. Queremos hablar de las áreas que le han tocado en este gobierno. ¿Cuáles son los asuntos más importantes que le competen en estas dos áreas? ¿A qué se va a dedicar? Realmente tengo tres. Lo que pasa es que una no va en el nombre de la consejería delegada, porque yo al final soy consejero delegado de la consejera de Acción Social, que es Mariana. Pues a mí me ha tocado participación ciudadana, diversidad, que es un área nueva, nueva creación, y voluntariado. Y voluntariado, que es fundamental. Sí, porque al final todo tiene que ver con el fenómeno asociativo y son caras de la misma moneda. Y, Nauset, ¿cuáles son las principales líneas de trabajo que te has marcado, por ejemplo, a un año vista? Hay muchísimas líneas de trabajo y la verdad que lo que uno entiende desde el momento en el que ya es que no puedes hacer todo lo que quieres. Hay que priorizar y además nos encontramos una situación previa a X, y claro, al entrar a mitad de año tienes que resolver lo que los otros dejaron. Y ahora es cuando al final te pones a planificar, a organizar, y en realidad a sentar las bases de lo que va a ser tu gestión y tu trabajo. Y ya tenemos los presupuestos y ahora mismo la prioridad más absoluta va a ser sacar nuestras líneas de subvenciones. Subvenciones que son fundamentales para los colectivos, para el funcionamiento de los colectivos. Y poner en marcha esa línea de subvenciones específica para diversidad, que es realmente la novedad del área. Vale. En temas de participación ciudadana, pues estamos cocinando. A mí me gusta decir eso, me gusta utilizar esa expresión porque es verdad, estamos cocinando, estamos preparando, estamos preparando el trabajo de lo que van a ser los próximos años, y esto implica reuniones de coordinación con el equipo técnico, trazar alianzas con otras áreas para trabajar en equipo en red conjuntamente, y luego los ayuntamientos sobre todo, saber qué es lo que necesitan los ayuntamientos que necesitan en materia de participación ciudadana diversidad y voluntariado. Y también con los colectivos. También con los colectivos. Cierto, que hay un tejido tremendo en esta isla, ¿no? De colectivos, de asociaciones, de voluntarios, ¿verdad? Que además implicados en distintas áreas, en distintos asuntos, ¿no? Tenerife es una isla solidaria. Es una isla solidaria absolutamente. Tiene un tejido social muy fuerte y eso es buena señal, eso dice mucho de nuestra isla. En cuanto a la diversidad que es el área estrella, digamos, que es la nueva, ¿cuáles son las líneas fundamentales de trabajo? ¿Qué acciones se van a tomar? Vamos, nosotros teníamos un trabajo previo que se hizo en la anterior legislatura con la mesa insular LGBTI, que reúne y aúna a todos los colectivos, en el que salieron 35 propuestas, propuestas de acción que abarcan además cuestiones que incluso no son competencia del cabildo, pero que desde la perspectiva política uno puede impulsar pues levantando el teléfono, haciendo escritos o pidiendo, básicamente. Hay que pedir, eso es lo bueno, ir y pedir, ¿no? Bueno, nosotros nos marcamos una línea de trabajo con esas 35 propuestas de seguir llevándolas a cabo, por ejemplo, el nombre sentido. El nombre sentido no es algo que yo me sacara de la chistera, ¿vale? Es algo que ya reclamaban los colectivos trans, que representan en general los colectivos LGBTI, que hiciéramos desde la administración. Y demasiado tardamos, porque nosotros, desde que esto se habló con el equipo técnico y además con el área de modernización a través de su director insular, Daniel, y la consejera Berta, esto se puso en marcha y los 690 formularios del cabildo se adaptaron en dos meses. Con lo cual es una cuestión de voluntad política. Tenemos esas 35 propuestas, pero claro, son 35 propuestas que nos aportan los colectivos, pero si nosotros queremos trabajar a largo plazo, a medio y largo plazo, hay que tener datos. Y es lo que no tenemos. Eso es lo que están cocinando, ¿no? Sí, sí, estamos cocinando un estudio que se va a hacer con la Universidad de La Laguna, con la Fundación de la Universidad de La Laguna, concretamente con Sociología, un estudio sobre las necesidades y la realidad de la población LGBTI, porque es que realmente no tenemos datos en macro, por así decirlo, sobre la isla. Que también es una demanda histórica de los colectivos. Así que estamos trabajando en ese estudio, además es un estudio que empezará con una encuesta que abarcará distintas zonas de la isla y que intentará ser lo más profunda que pueda el equipo. Pero hay 40 mil euros para ese estudio, creo que va a ser un estudio, además pionero, porque no hay más ejemplos del mismo en nuestro país, y nos va a arrojar unos datos fundamentales para, o sea, un diagnóstico para poder poner medidas sobre la mesa, hacer política vistiéndonos por los pies. Supongo que conoce el marco estratégico Tenerife Violeta, que no sé en qué punto se va a quedar ahora en esta legislatura, pero ¿podríamos hablar de algo parecido en el área de diversidad? Hombre, hablar de eso es adelantarme mucho. Primero datos, primero un diagnóstico, y luego veremos las acciones y las medidas que tomamos para, además conjuntamente tanto con colectivos, que al final son nuestro motor, esto hay que decirlo, tenemos siete colectivos en la isla que son nuestro motor, y con los ayuntamientos. ¿Vale? Y con los ayuntamientos. Cuando tengas estudios y tengas esos datos, hablaremos de un marco, de una estrategia, etc. ¿Vale? Tenerife Violeta, además, está en proceso de revisión por parte de la compañera Mariana, la consejera, porque no solo es de acción social, sino también de igualdad y prevención contra la violencia de género. Además, netamente diferente, por un lado, igualdad y prevención de la violencia de género, aunque las chicas trans también pueden ser víctimas de violencia de género, igual que las mujeres lesbianas o las mujeres bisexuales, da lo mismo, porque ahí está, es un área para trabajar a la mujer y todo lo que tiene que ver con ella. Y por otro lado, diversidad, que no solamente es diversidad LGBTI, sino que abarca todo el resto de diversidades que hay. Sí, claro, es que la diversidad es muy diversa, ¿no? Exacto. Hay muchos tipos de diversidad. Consejero, suponemos que ya ha tenido tiempo de llegar, de revisar qué había en las gavetas. Sí, sí, sí. ¿Ha encontrado mucha cosa polvorienta en las gavetas? Hombre, siempre se encuentran cosas, ¿no? Participación ciudadana, pero sobre todo, a ver, hay de todo, hay de todo. En el tema de acción social, lo que detectamos era que el anterior equipo no tenía una planificación, o sea, no estructuraba, era como muy a la que saltaba. Sí, de hecho, vimos una entrevista de la consejera, ¿no? De Marían Coromoto Llanes, ex consejera de acción social de Coalición Canaria, en la legislatura anterior, respondió en nuestro programa y ella decía que no, que esto de falta de planificación, nada. Ustedes comprueban que es lo contrario, ¿no? Exactamente. O sea, el Cabildo tiene un equipo de profesionales importante, un equipo de profesionales muy bueno. La verdad que en el contacto que yo he tenido con trabajadores públicos, yo creo que es de la gente más formada, más implicada, ¿eh? Que la casa salga adelante, pero la organización brilla por su ausencia. La organización brilla por su ausencia en ese Cabildo, y no por los propios trabajadores, porque los trabajadores públicos ahí no tienen responsabilidad ninguna. Estamos hablando de dirección política. No, hacen lo que es la directriz que se le manda, ¿no? Dirección política. Y es cierto que la parte social no era una prioridad para el anterior equipo de gobierno, para el nuestro sí. De hecho, con el presupuesto que tenemos este año, que es menor, incrementamos en acción social, incrementamos en la parte social del Cabildo, y además hacemos algo que ellos no sigan, que es trabajar en red y en equipo entre todos los consejeros que tocan temas sociales. De una manera transversal, ¿no? Exactamente. Que es un poco lo que hacía el marco estratégico también, ¿no? Exactamente. Bueno, el papel lo aguanta todo. Claro. El hecho es un amor y no buenas razones. Y te digo una cosa, este consejero de diversidad, lo podrían calificar de mosca cojonera, pero no es así. ¿Por qué? Porque me he encontrado que mis compañeros están dispuestos a trabajar la diversidad de forma transversal, desde empleo, que tenemos el proyecto Sauco, con la consejera Carmen Luz, hasta modernización con lo del nombre sentido, la consejera Berta y todo su equipo, como el área de Elías, que a pesar de que es otra consejera, Marían, estamos trabajando tan en conjunto, que muchas veces nos tenemos que sentar a comer fuera de esto para decir, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Vamos a poner en común. Claro, vamos a poner en común, porque lo que haces tú tiene mucho que ver con lo que hago yo. Y así estamos trabajando. Esa transversalidad es un eje de trabajo que yo quería potenciar desde el momento en que entré, no solamente lo que te comenté del estudio, sino también mientras tanto sale ese estudio, tomar todas las medidas que sean necesarias para, por un lado, cumplir las demandas de esa mesa, para seguir reuniendo a esa mesa, y sobre todo apoyar a los colectivos, colaborar, colaborar, y hacer participar a los colectivos, sea del que sea, de diversidad, los colectivos, en la configuración de las políticas que llevamos desde el cabildo. La diversidad es algo muy amplio, que incluye diversidad afectivo-sexual, diversidad por causas religiosas, diversidad por etnia, diversidad de género. Hay 44 diversidades que tengo yo en la cabeza. Pues fíjense. Desde color de piel, tipos de familia, hay muchas, muchas diversidades. O sea, que todo ese es el campo que se abre y que no se había recogido nunca en un área de gobierno del cabildo, ¿verdad? Sí. Pero, consejero, ¿habrá alguna política continuista? Vamos a ser de abogados del diablo. No todo sería malo en el gobierno anterior, ¿no? Y teniendo en cuenta también que su partido formaba parte de ese gobierno. Por supuesto, que no todo es malo. No todo es malo. Pero, obviamente, había cosas con las que no estábamos de acuerdo en la forma en la que se gestionaba y es que por eso nos presentamos unas elecciones y por eso hubo un acuerdo de gobierno, un acuerdo de gobierno entre los consejeros, entre los 16 consejeros, en los que, por supuesto, dentro del gobierno no está Si Podemos Canarias, pero sí se decidió entre todos y entre todas dar un cambio a la isla porque es una cuestión de gestión y de dirección y sí, quisimos darle ese impulso. Hay, por supuesto, cosas que funcionan y que hay que mantener porque lo que se funciona se mantiene. Se mantiene. Vale, pero lo que no. Y lo que no se hace hay que hacerlo. Y había, claro, ¿qué podríamos decirle a todos aquellos que digan pero bueno, ustedes gobernaban con ellos con Coalición Canarias hasta la legislatura pasada? Sí, pero a lo mejor las áreas de gobierno y el tanto por ciento de poder insular era mucho menor del que se pudiera, ¿no? La presidencia manda, ¿no? Es fundamental, es fundamental y hay un cambio notorio en los propios trabajadores y trabajadoras te lo pueden decir y te lo pueden decir colectivos. Hay un cambio notorio, hay un cambio notorio. Aún así, tenemos que entender que después de 32 años ha habido un cambio que es histórico y que eso implica ponerse a cocinar mucho, como digo, para ir preparando e ir organizando porque es lo que necesitamos ahora mismo, organización y es lo que estamos haciendo. Llevamos los meses, desde julio, que entramos el 23, 24 de julio y ni me acuerdo de esa fecha, nunca me olvidaré de lo que sucedió ese día. Ese día, pero al final son tantas, al final es como que has vivido en seis meses, seis años. Sí, sí, intensísimo, de verdad. No había vivido yo unos meses tan intensos en mi vida. Esto es para la memoria, ¿no? Y estamos organizando, estamos estructurando, planificando y esa labor nos va a llevar un tiempo, un tiempo, pero claro, pero para hacer las cosas hay que hacerlas con cabeza, ¿no? Sí, cierto, y con despacito y con buena letra, ¿no? Sí, exactamente. Como nos decían a nosotros de pequeños, ¿no? Sí, exactamente, sí, despacito y con buena letra, Consejero, suponemos que nosotros lo estaremos llamando de nuevo cuando pase algún tiempito para poder ver qué es lo que se ha hecho, que nos pueda contar qué es lo que han encontrado en toda esa cocina, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son las líneas estratégicas que van a seguir? Pero antes de despedirlo, que nos hemos quedado sin tiempo, que rápido ha pasado, ¿verdad? Sí, sí, es fácil. Estos últimos días hay una polémica armada, a lo mejor estéril, pero que tiene un subtexto que a nosotros nos preocupa mucho en cuanto a la diversidad, etcétera, etcétera. ¿Qué opinas sobre el PIN parental? Sí, guardándome las tripas, ¿vale? Sacándolas de la mesa. Me parece una aberración, me parece una aberración, porque implica que algunas personas puedan decidir sobre la educación en valores y el respeto sobre sus hijos. Vamos a ver, es cierto que los padres tienen el derecho a educar en los valores a sus hijos, ahí tenemos que dar la educación religiosa. Yo si quiero llevo a mi hijo a un colegio religioso. Exactamente, y en tu casa tú educas a tu hijo, la educación no solamente se da a la escuela, la escuela formas al chaval o a la chavala, y por supuesto le transmites valores. Educas en valores democráticos. Pero la escuela pública, la función que tiene la educación pública, es formar en valores democráticos, y uno de los valores fundamentales es el respeto, y no la tolerancia, el respeto. Sí, sí, que además eso está recogido en la constitución, que nos volvemos locos, y nuestra constitución ya lo tiene todo previsto. Sí, lo triste es que tengamos formaciones políticas que es verdad que con nuestras diferencias ideológicas siempre han estado dentro del sistema y siempre han respetado unos valores comunes que se plieguen a este tipo de cosas. El pinparental es una aberración, el pinparental es horrible. ¿Por qué? Porque privan a las personas que en el futuro van a ser ciudadanos y ciudadanas de una educación en valores y en respeto fundamental, porque el feminismo, por más que podamos tener alguna postura distinta o pensar diferente, el feminismo transmite unos valores muy positivos de respeto e igualdad. Es igual que la formación afectivo-sexual, transmite valores y además transmite una educación fundamental para la vida diaria. No le ocultes a tus hijos la realidad de la calle, porque la realidad es diversa. Por más que intentes meterle un molde y hacerle la cabeza cuadrada a tu hijo, se va a ver en la calle con la realidad de las cosas. Y que todo esto, porque claro, llegamos a los discursos extremistas en los que al final, bueno, hemos escuchado al señor Abascal esta semana hablar de... La cuenta de Twitter de Vox, de la extremísima derecha de Vox, está bloqueada. Y es porque Twitter ha considerado que esa cuenta presuntamente ha incitado al odio a... Facebook también le ha dicho al señor Abascal en su perfil que cuidado con las fake news y que ha publicado un par de cosas que ellos han detectado que son mentiras. Son muy listos estos de la extrema derecha y de la derecha en general. ¿Por qué? Porque saben el poder que tienen las redes sociales y las usan para manipular a la gente, para desinformar a la gente. Que aquí nadie va a enseñar... Es que, por ejemplo, claro, hemos visto esta semana que si se les iba a dar clases de sexo, o sea, unas cuestiones que... Además, salías aquí y eran falsas. Las cosas no suceden en este país. En este país no se va a enseñar a mantener una relación sexual a un menor con otro menor. O sea, es que... ¿Sabes lo que me alarma? ¿Sabes lo que me alarma? Que esos padres mismos que quieran utilizar el pin parental, que lo reclama, no sepan lo que realmente le enseñan a sus hijos en los colegios. Porque quiero decirte, los padres tienen la obligación de preocuparse por la educación de sus hijos y creo que los centros públicos de este país ofrecen, ofrecen perfectamente la posibilidad a los padres de saber qué es lo que se les enseña a sus hijos en cada momento. Y que en cada colegio... Es que es una barbaridad que se crean esto, ¿eh? El currículo, el currículo de la relación de contenido se decide democráticamente en el consejo escolar. Por lo tanto, los padres están al tanto de qué materias y en qué se va a formar a esos menores, ¿no? El pin parental es una forma, también un mecanismo subversivo. Para ir contra la democracia, ¿vale? Y quiero decirte... ¿Y no cosifica? Sí, cosifica. Y vamos, y trata a los chiquillos como si fuera un trozo de carne inanimado donde tú lo modificas y lo haces a tu mano, como si fuera un pedazo de barro, ¿no? Y además es un elemento subversivo, por eso mismo que dices tú. Porque si la mayoría del colegio entiende que hay que dar ese tipo de formaciones o que hay que abrir a los colectivos el colegio para formar y sensibilizar, mayoritariamente tenemos una serie de padres que van a decidir que no a pesar de que la mayoría ha decidido y el funcionamiento democrático dice que por mucho que estés en minoría, si la mayoría toma una decisión, tú la cata. La cata. Y si no convence y haz una mayoría tú, crea mayoría, ¿no? Pero como no pueden, van por el pin parental porque es lo más fácil. La imposición. Eso es lo que dice la Constitución, esa carta magna tan manida que a veces de tanto usarla o de malinterpretarla pretenden que se rompa, pero yo creo que es algo más potente y más fuerte de lo que... La Constitución está clara, lo que pasa es que hay gente que parece que no sabe leer, ¿no? O sea, la Constitución está clara ante todo, ante todo la dignidad, la libertad, la justicia y la igualdad son los valores por los que interpretamos todo y esto está en el vértice arriba del sistema nuestro jurídico y de nuestro sistema social. El pin parental es un atentado contra esos valores. Es un abuso también y es un poco hasta reírse, ¿no? Y entender que la sociedad española es ignorante y no se entera de nada de nada y la sociedad española ha demostrado durante muchas décadas que es más democrática que otra cosa y que sabemos hacer las cosas bien y que aguante tenemos. ¿Verdad? ¿Te ha llegado el meme este del pin parental que dice que meto tres veces es mal el pin y se me bloquea el hijo? Se me bloquea el niño. ¿Y se me bloquea el niño? Se le pone cara de Puc. Se le pone cara de Puc. ¡Ja, ja, ja! Está buena. Muy bien, bueno. Pues nos quedamos íntimos. Me van a matar ya. Sí, sí, sí. No sé, Gugliota, consejero de participación ciudadana y diversidad y me faltaba en la otra área que era. Voluntariado. Voluntariado. Lo que pasa que no está en el nombre. Que bueno y que hemos hablado poco pero deberíamos de quedar en otra ocasión. Si no, las calles de Canal 10 se van al Cabildo un día y te visitan. Cuando quieran. ¿Te parece? Cuando quieran. Encantado estaré de recibirlo. Ha sido un placer compartir este tiempito de televisión. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes, de verdad, muchas gracias. Bueno, y nosotros ahora acabamos este programa hablando de turismo porque el director de esta casa, bueno, en estas islas no eres nadie si no estás en Fitur. Pues el director de esta casa se ha ido a Fitur. Nos va a hacer un pequeño resumen de lo que podremos ver el próximo viernes a partir de las 9 de la noche aquí en la sintonía de Canal 10 Televisión. A ver, ¿qué nos cuenta Sandro Pérgola desde el IFEMA en Madrid? Desde IFEMA, Madrid, Especial Fitur 2020 aquí en Canal 10 Televisión. Canal 10 Televisión te acerca a una de las ferias turísticas más importantes del mundo. Un año más, Madrid se convierte en la capital mundial del turismo. Desde IFEMA, Fitur 2020. Bueno, pues un agradecimiento infinito antes de irnos a todos los compañeros del grupo Xenadu. Saben ustedes que pueden pasarse por aquí, a este centro hípico y de ocio que tiene distintos restaurantes. Ustedes pueden venir aquí a comer, a disfrutar de un espectáculo, a montar a los chiquillos en el caballo por 5 euros el ratito o incluso pueden venirse por aquí cuando organizamos los eventos con nuestra división Xenadu Arts & Events. Recuerden también que tenemos una radio hermana cuyas instalaciones están aquí, XRT, Xenadu Radio Tenerife en el 103.6 de frecuencia modulada comarca sur de la isla de Tenerife en la aplicación, en internet y en la TDT para el norte y el sur. Nosotros volvemos la semana que viene el próximo jueves aquí a las 9 y media de la noche en la tertulia de Canal 10. Sean felices. ¡Gracias! ¡Gracias!